Si Mi vida, mi mujer, eres tú El agua que calma mi sed Venir a tu cadenares, de noche a tu lado se vas Un día con mi camino Jamás Podré olvidar Tu forma de amar De día a tu cadenares, de noche a tu lado se vas Un día con mi camino Y dónde están las chicas? Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Hey, hey, hey Chicas solteras de verdad Si va elante, si va elante lleno, si va elante lleno No, muy lleno No, muy lleno